Paunero Almil, Fideicomiso Inmobiliario Imperio. ¿Cuál es el problema que hoy los convoca a todos ustedes acá? Bueno, estamos acá porque en realidad nosotros somos un grupo de personas que compramos de buena fe en nuestro departamento cochera y nos encontramos que después de cuatro años que supuestamente avanzó la obra, las entregas estaban para diciembre del año pasado, no se entregó, hay gente que este grupo que se llama Grupo Alonso, encabezado por Adrián Alonso, lo que hizo fue vender unidades dos veces, hay mucha gente que estaba alquilando, que era el sueño de su casa, su primera vivienda, bueno, se quedó en la calle y nos encontramos con que este tipo no da la cara, queremos hacer reuniones, no viene, no quiere solucionar el problema, estamos en un problema importante y encima no encontramos solución, legalmente estamos medio complicados porque no hay solución en este momento y no sabemos ya qué más hacer, entonces nos juntamos hoy para realizar una asamblea y ver qué podemos hacer entre todos, somos todos gente del trabajo, que bueno, queremos nuestra unidad, queremos lo que pagamos. ¿Cuánto tiempo hace que están desembolsando dinero en este barril que parece no tener fondo? Bueno, en mi caso puntual, yo el departamento mío que compré en su momento, lo compré hace más de dos años y lo pagué de contado, o sea que ya hace un año y pico que me tuvieron que haber entregado, no solamente no me entregaron, sino tienen el total de la plata de la unidad que me lo vendieron al precio correspondiente de ese momento. La verdad que estamos, no le encontramos solución y hay gente que sigue pagando y está complicada porque está pagando algo que está parado, se puede ver en la obra que está parado, no están, la plata no sabemos a dónde fue. Mientras tanto, los responsables de este emprendimiento, ¿qué les dicen a ustedes como propietarios? Nada, mirá, ellos lo que dicen es que han quedado sin fondos, se ha realizado ya una asamblea y era, a ver, a partir de esa asamblea fue decir, hacer un presupuesto para ver cómo se terminaba y cada dueño tenía que hacer un aporte extra para poder terminar la torre. En su momento, varios de los propietarios hemos formado una comisión para ver cómo tratar de llevar esto adelante, hemos contactado constructoras, todos teníamos, a ver, de alguna forma cerrado todo, pero siempre nos encontramos cada vez con los problemas de Alonso, que nos dicen, esto está pago, cuando vamos a vetiguar con la gente pisos, muebles de cocina, siempre hay deudas, cheques rechazados, a ver, todo lo que dicen que está pago nunca es claro. ¿Podemos hablar de una estafa millonaria que podría ascender a cuánto dinero y a cuántas personas damnificadas? Mirá, son 72 departamentos, hay alrededor más o menos de 55 propietarios, a ver, terminar la obra arrancamos en un costo supuestamente de 22 millones de pesos que era lo que faltaba, más algunos agregados que debía definir Alonso, que eran casos puntuales que ya te digo que nos decía, bueno, de escalera falta X pesos, cuando empezamos a averiguar, bueno, terminamos en un presupuesto de 30 millones de pesos. ¿Hoy tienen abogados que los defiendan? Sí, a ver, estamos un grupo de propietarios de la comisión, hemos buscado un asesor legal, digamos, que estamos tratando de dar la vuelta a través de esta asamblea, desplazar al fiduciario y, a ver, lo que pasa es que nos encontramos siempre con la negativa de Alonso o en su defecto siempre pone trabas.